Estudió Oliver Rendón, Oliver es cineasta, Oliver es productor. Oliver es una referencia en el cine en el noroeste de México y trae entre manos una producción muy interesante que tiene que ver con el casino del diablo. Buen día, Oliver. Buen día, Priscila. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, estamos levantando este proyecto que tiene por título What the Hell, es hermosillo, así se llama, y que cuenta la historia de un investigador norteamericano, un investigador de lo paranormal que se siente muy atraído por la leyenda del casino del diablo, entonces viaja a Hermosillo para investigarla y aquí se encuentra con una serie de sucesos que le van indicando que esto es más que un mito, pero descubriremos qué es lo que realmente él descubre. Esta es la historia realmente que vamos a contar y que vamos a dar cuenta de la leyenda, de cómo se ha construido la leyenda a través de las décadas. ¿En qué fase de la producción de este material van, Oliver? Estamos en la preproducción, ya en la fase final, porque vamos a filmar a partir de la mitad de noviembre, entonces ya te imaginarás, andamos así en la histeria propia de finales de la preproducción. En ese momento estamos ahora. ¿Con quién cuentan? ¿Quién va a participar? ¿Cuánto personal va a participar en esta producción? ¿Y para cuándo proyectan? ¿Qué sería ya dada a conocer? Mira, yo creo que la vamos a dar a conocer más o menos la segunda mitad del 2022 y qué bueno que me preguntes quién forma parte, porque es una filmación que se está haciendo con equipo 100% sonorense y es una oportunidad para decir que en Hermosillo contamos ya con gente súper capacitada y súper profesionalizada para levantar un proyecto cinematográfico cinematográfico de primer nivel. No estoy rodeado por gente como Nina Fierros en vestuario. Imagínate el trabajo que está haciendo, recreando el vestuario de la época, de la década de los 50's. Nuri Álamo en maquillaje, haciendo toda esta recreación del diablo y demás. Están produciendo Julián Molina, José Esteban Pavlovich. Está Fofo Yañez en la fotografía. Pura gente de aquí que yo estoy encantado porque además de que vamos a hablar de la ciudad en la filmación, también, digamos, el subtexto estamos diciendo, la estamos haciendo gente de la ciudad. Y eso es algo muy bonito y de lo cual me siento muy orgulloso. Oliver, ¿y cómo se les ocurrió, si bien el Casino del Diablo es un tema muy representativo de la ciudad de Hermosillo, cómo se les ocurrió trasladarlo? Es decir, muchas veces lo vemos que como sede se ha utilizado para grabar videos musicales, incluso en alguna ocasión me acuerdo que hiciera una fiesta de Halloween, pero sin duda no hay parte del Casino del Diablo fuera de series o cortometrajes que lo incluyan ya en una producción cinematográfica. Fíjate que es interesante hablar de esto porque es una leyenda que se replica en otras ciudades del país. O sea, hay que decir, no es exclusiva de Hermosillo. Tú vas a Navajoa y existe su propio casino donde una chavita fue a bailar sin permiso y baila con un galán que finalmente le quema la espalda. Luego también en Saltillo, Coahuila, existe una leyenda. Igual en Nogales existe una leyenda. En Los Mochis tiene su propia leyenda. Pero la leyenda que se genera en Hermosillo se legitima más, digamos, porque existen estas ruinas tan macabras en la cima de un cerro, quemadas. Y entonces eso como que le da un rumbo mucho más preciso. Además, si tú te metes al internet y investigas, hay notas periodísticas hechas por medios nacionales que hablan sobre el suceso de la leyenda del Casino del Diablo. En realidad, esto no es más que una leyenda. O sea, no hay una nota periodística ni nada que dé cuenta del suceso. Es algo que se ha ido pasando de generación en generación que finalmente termina siendo como una narrativa aleccionadora para las chavas de la época que si desobedecían, si se llevan a un baile sin permiso y además se sentían seducidas por un galán, les iba a pasar lo peor. Entonces, yo creo que se fue construyendo así y entonces se ha vestido de muchas cosas alrededor. Que se quemó el casino, no sé qué. Que tenía una pata de chivo y una de gallo. Y una de cabra. Perdón, de cabra y una de gallo. Fíjate, yo en 2016 realizamos aquí para Proyecto Puente un reportaje precisamente sobre el Casino del Diablo. De hecho, volamos por ahí un dron. Estuvo padrísimo y también lo pueden encontrar en YouTube. Algunas de las imágenes que estamos viendo en pantalla son precisamente de ese hecho. Pero recuerdo, y es un reto al que Oliver también se está enfrentando ahorita fuera del aire, comentábamos, que encontrar datos hemerográficos en la hemeroteca que nos hablen o nos brinden imágenes de cómo eran esos bailes en la década de los 50 en el Casino del Diablo. Es todo un reto. Sí, es un reto. O sea, ahorita que me lo dijiste fuera del aire me sentí tranquilo porque dije, fallé como investigador. Pero si Priscila no lo encontró, ya. Es un reto. Que una profesional me esté avalando. No, sí es un reto. Encontré, me sirvió mucho como referencias evidentemente de cómo se vestía la gente, de las cosas que se usaban. Eso sí me sirvió mucho. Pero no encontré ni una nota que diera cuenta. Ya deja todo el suceso del Club Campestre en sí. O sea, había otros clubs. Hablaban del Casino de Hermosillo, hablaban de un club que se llamaba Blue Moon. Muchas veces se repetía. Pero no encontraban notas del Club Campestre. La historia fuera del contexto de la leyenda de este Club Campestre está padrísima porque fue Abelardo L. Rodríguez quien era aficionado a jugar golf en San Diego. Entonces se trajo una empresa de Sam Rosenkranz. Me acuerdo que se llamaba este empresario para que diseñaran un casino en Hermosillo similar a donde él jugaba golf en San Diego. Es por eso esta arquitectura que tiene el Casino del Diablo todavía con esos techos, con los espacios. Posteriormente ya cuando deja de estar Abelardo L. Rodríguez de gobernador, pues ¿qué pasó? Pues se viene para abajo que por falta de agua fue la... Fíjate, pero el Club Campestre continuó hasta los noventas. O sea, en los noventas todavía estaba habilitado ese campo de golf y ciertas áreas del Club Campestre. O sea, no se acabó en los cincuentas ni en los sesentas. Este, pero... Tuvo un momento de auge donde ciertamente yo he entrevistado gente que fue, digamos, adolescente o jovencita en esa época que dice que era el lugar donde se tenía que estar. ¿Y por qué no está en la hemeroteca, Oliver? No está en la hemeroteca. Tenemos de tarea pendiente, y me lo llevo yo también, llevármelo de tarea pendiente para investigar y a lo mejor le puedo ayudar en algo a Oliver en su producción. ¿Algo que te gustaría agregar? ¿Qué le dices a la gente que está esperando esta producción? No, que nos esperen al dos mil veintidós, que estoy seguro que vamos a generar un muy buen producto y que confíen mucho en el talento sonorense que estamos conformando esto. Les auguro una buena sorpresa. Muchas gracias. Fue Oliver Rendón, productor y director de cine por la producción del Casino del Diablo. Y con esto llegamos al fin del programa, siendo ocho cincuenta y ocho de la mañana. En nombre de Luis Alberto Menina y de todo el equipo que hace posible la producción de Proyecto Puente, les doy las gracias. Yo soy Priscila Cárdenas. Que tengan un excelente fin de semana.